hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria el día de hoy les traemos una muy buena noticia para todas aquellas personas familias que quieren formar parte del ingreso mínimo garantizado y es que la secretaría distrital de integración social próximamente va a realizar una feria de servicios una feria de inscripción en la cual ustedes pueden solicitar una nueva encuesta del CISBEN pueden abrir su billetera virtual pueden hacer todos estos trámites van a hablar con un asesor los va a guiar paso a paso qué documentos llevar que deben hacer para que ustedes puedan ser beneficiarios del ingreso mínimo garantizado lo más pronto posible y aquí hago una pequeña pausa estamos a la espera de la noticia oficial la cual nos digan desde qué día comenzarán a pagar este subsidio para todos los beneficiarios en la ciudad de bogotá recuerden en nuestra página web ya tenemos un artículo igualmente se los vamos a dejar en la descripción del vídeo con la cual ustedes pueden consultar si ya hacen parte del nuevo listado de beneficiarios del ingreso mínimo garantizado que se comenzó a regir a partir del mes de septiembre a partir del mes de octubre ya están esos nuevos listados así que es muy importante que ustedes verifiquen y volviendo a la noticia que nos interesa atención comunidad de Usaquén pero si usted no vive en Usaquén vive en zonas aledañas vive muy cerca también puede asistir a estas ferias el 9 y 10 de noviembre se realizará la feria del ingreso mínimo garantizado en el centro de desarrollo comunitario cérvita de la localidad de Usaquén desde las 8 hasta las 3 de la tarde muy importante recuerden en nuestra página web van a encontrar todo el desarrollo de esta noticia aquí están los días que se va a llevar a cabo el 9 y 10 de noviembre el horario de atención de 8 a 3 de la tarde qué es lo que se va a dar cuáles son los beneficios porque es importante que usted asista a estas ferias que puede usted consultar en estas ferias básicamente el CISBEN sus billeteras virtuales puede solicitar una nueva encuesta si usted cambió de domicilio si usted tiene inconformidad con su puntaje todos estos trámites del CISBEN allí le ayudan a realizarlo es muy importante que ustedes asistan aquí en la descripción del vídeo les dejo el desarrollo de toda esta noticia amigos y antes para despedirme nuestra página web ayudas10.com también les dejamos esta noticia en la cual hablamos acerca de la renta ciudadana porque prosperidad y el banco agrario ya nos informaron que se acerca el cuarto pago de acá ustedes pueden ver lino oficial se acerca el cuarto pago de la renta ciudadana usted no se preocupe nosotros estamos al tanto de todas estas noticias y tan pronto tengamos fecha oficial para los bancarizados y no bancarizados se las estaremos realizando que las estaremos informando por medio de un vídeo o en nuestra página web por todas nuestras redes sociales a nosotros nos interesa que usted se mantenga bien informado de todas las ayudas y subsidios que el gobierno nacional tiene para usted así que amigos antes de despedirme no se olvide de asistir a la feria del ingreso mínimo garantizado y ayúdenos a compartir este vídeo por sus diferentes redes sociales para que muchas personas puedan ser beneficiarias de este subsidio amigos no siendo más no olviden suscribirse compartir este vídeo hasta luego que tengan un feliz día dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad